La familia con las alas, la reunida con el día, el abrazo no faltará, grita la vecindad. Esta bella noche estaremos todos cantando a mi alto para nuestro bien. Esta bella noche estaremos todos cantando a mi alto para nuestro bien. Esta bella noche es de gran alegría porque ya nacido al vecino. Y los inquilines tanto como suya porque ya nació nuestra vida. Porque ya nació nuestra vida y tus poentes retombarán. La bella noche es de gran alegría porque ya nació nuestra vida. Esta bella noche estaremos todos cantando a mi alto para nuestro bien. Esta bella noche estaremos todos cantando a mi alto para nuestro bien. Esta bella noche es de gran alegría porque ya nacido al vecino. Esta bella noche es de gran alegría porque ya nacido al vecino. Esta bella noche es de gran alegría porque ya nacido al vecino. Esta bella noche es de gran alegría porque ya nacido al vecino. El permiso es uniera más probable para que ya nacido al vecino. .